Varias personas se quejaron este martes del trato que reciben los pacientes que cuentan con seguros privados cuando solicitan un servicio de salud en el Hospital Público de Zenobi. No se hagan la ayuda de los pacientes que se han visto en la vida de los pacientes que no se han visto en la vida. La directora del centro hospitalario, Mario Fernández Mena, Yuvelquiz Martínez, dijo lo siguiente. La directora del centro hospitalario, Mario Fernández, dijo lo siguiente. La directora del centro hospitalario, Mario Fernández, dijo lo siguiente.